A ver si se atrevía el señor García Castellón a detener a Pez Guardiola, que es el verdadero protagonista de todo el querido, la cabeza visible. Ha dicho claramente el señor Feijón, si yo hubiera querido, yo le hubiera dado la amnistía. Pero claro, el tema era que dentro de su clientela, y también más allá de la clientela del Partido Popular, no entiendo la postura de algunas camisas viejas del PSOE, pues se oponen también a la amnistía. El único problema que tiene la amnistía es el señor Puigdemont, que parece una especie de Bin Laden. Y después se viene la declaración de independencia, interrupta, la más rápida que ha habido en la historia de la humanidad, duró seis segundos, por lo que se está viendo ahora, el señor Puigdemont fue un imprudente, porque debió esperar a que viniesen los 10.000 hijos de Vladimir Putin, paseándose por la Rambla, y le apoyase. Alguien le debe decir, le dice, oye, Carles, no te precipites, que van a venir los 10.000 hijos de Vladimir Putin. Y después ya viene el proceso, y la condena por sedición, y las críticas de los ilustres juristas de la tamborrada mediática, dicen, hombre, pues que se suprime el delito de sedición para satisfacer a don Carles Puigdemont. Pues hombre, léase usted. En primer lugar, está dentro de los delitos contra el orden público. Y en segundo lugar, todas las plataformas antidesahucio, Ada Colau y todas las que hay, con esa redacción que había, se exponían a 15 años de prisión, igual que el homicidio. Luego ese disparate, había que sacarlo del código penal, con catalanes o sin catalanes. Los indultos que también ocasionaron, vamos, era una venta de España, España se rompe. Ahora cuando viajo en avión, pido siempre ventanilla para ver si España se rompe. O sea, me asomo y no bebe, lo que está bastante sólido. En este momento hay que ser muy insensibles y muy mala persona para oponerse a la amnistía de todas estas personas, por ejemplo, directores y directoras de colegio, que se exponen a perder su carrera, su sueldo y pasar al paro. Hombre, si la amnistía consigue corregir eso, pues algún paso habremos dado. Voluntarios que llevaron las urnas. Personas que formaron parte de las mesas electorales. También, también, por supuesto, personas que ocasionaron disturbios. Y esos disturbios, por ejemplo, del aeropuerto del Prat, no pueden ser considerados como un delito de terrorismo, con este imaginativo juez de Valladolid. Además, se lo imputa a Tsunami Democrático. No dice que es Tsunami Democrático. Tsunami Democrático es una plataforma de ciudadanos, entre las que están relevantes personalidades de la vida política jurídica catalana. Y que hizo una proclamación diciendo que iba a convocar movilizaciones y protestas por la condena y por la dureza de la condena. Y resulta que eligieron, para presentarla en sociedad, a un tal Pep Guardiola, que le sonará, ¿no? Y que parece que se va a clasificar, porque ayer ganó, como le toca al Real Madrid, no sé lo que hará el señor García Castellón. A mí me gustaría que viniese, a ver si se atrevía el señor García Castellón a detener a Pep Guardiola, que es el verdadero protagonista de todo el querido, la cabeza visible. Y además se trata de una organización terrorista pionera. Porque para convocar lo del Prado o cualquier otra manifestación o acto, utilizaba una APP. Ustedes se imaginan, por ejemplo, a ETA con una APP diciendo, miro, este mañana por mañana le voy a poner una bomba-lapa debajo de su coche, ya sabe usted, avisamos, vamos, es algo que no entra dentro de la lógica y de la racionalidad. Unos terroristas que convocan los actos por las redes sociales. Pues lo más oportuno para salir de este embrollo es una ley de amnistía. Gracias.